A sus 54 años ella ha sido operada de la columna, los talones, las manos, los codos y ahí no acaba todo. Hace unos años se le practicó una histerectomía y luego de una operación, además de hernia lumbar, le dijeron que padecía una extraña enfermedad, de la que jamás había oído, pero que cambiaría su vida para siempre. Ella llegó desesperada a nuestra última convocatoria para pedirnos ayuda. Vamos por un breve instante a conocer la historia de la señora Manuela. Adelante, por favor, señor director. Mi vida es un calvario desde hace cinco años. Por estos dolores que tengo no me dejan hacer nada. Me duele demasiado, todo mi cuerpo me duele, desde la cabeza hasta mis pies. No puedo trabajar, no puedo hacer nada por mí misma. Mis hijos también me dicen, bueno, tú pagas gritando por gusto, me dicen. Entonces yo les digo, papi, no es eso, compréndanme, le digo, ayúdenme. Ustedes no sienten ese dolor que tengo. Me siento inútil, como inválida, como se fue, que no puedo hacer nada. Yo estaba atendiendo su cama de mi hijo y ahí había un papel. Por curiosidad yo lo abrí y lo leí. Entonces ahí decía, yo me voy de esta casa porque nadie me quiere. Todos me odian, mi mamá me odia. Esa es mi carta de despedida. Eso me dolió bastante. Me puse a llorar. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué cosa estoy haciendo? A veces me da ganas de tomar veneno o algo. A veces suicidarme. Cuando estoy sola me deprimo. Me deprimo mucho. Por esta enfermedad estoy perdiendo a mi familia. Yo quisiera sanarme, curarme para estar con toda mi familia. Amigos, vamos a conocer en persona a la señora Manuela, que no la está pasando bien. Vamos a tratar de darle una manito en este programa. Adelante, señora Manuela, bienvenida. Hola. Bienvenida, ¿cómo está? Venga por acá. A ver, hola. Yo le he visto caminar lentito, despacito. Cuando usted camina, ¿le duele, señora Manuela? Sí, doctor. ¿Qué le duele al caminar? Todo mi cuerpo, doctor. No quisiera ni que me toquen. A veces me hago en el carro. No quiero que me rocen toda la cabeza hasta mi pie. Señora, si yo le hiciera así, ¿le duele? Sí, doctor. Si yo le hago así, ¿le duele? Sí, doctor. Si usted apoya el pie, ¿le duele al apoyar la planta del pie? Sí, doctor. La planta del pie. Todo me duele. O sea, el roce del zapato con su pie también le duele. También me duele, doctor. ¿Qué pasó o qué recuerda usted que sucedió hace cinco años que comenzó a tener estas molestias? A mí me operaron la columna, la estereotomía. Ajá. Entonces, a raíz de eso, ya poco a poco, no podía caminar con la columna. Ya. Entonces, de ahí ya me sale una cosa, otra cosa. Y los doctores me dicen, es que tienes fibromialgia, nunca se va a sanar. Siempre con naprofeno, ibuprofeno. ¿Eso le calma, señora? Cuando toma antiinflamatorios, ¿le calma el dolor? No, doctor. No. No, doctor. Es difícil, pero algunas, las personas entienden lo que le está pasando a usted. No entienden. Yo soy la que sufro. No puedo hacer nada de mis cosas. Por mis hijos, la que estoy viviendo, porque yo llegué hasta el punto de suicidarme. ¿Cuántos hijos tiene, señora Manuela? Dos, doctor. Dos hijos. ¿Qué edades tienen sus hijos? Mi hija mayorcita tiene 17 y el otro varoncito tiene 13 años. 13, es una edad difícil, señora. Una edad difícil. Y mi esposo nomás trabaja, cachuelitos, y yo no puedo ayudar. Tengo mi mamá también que está enferma en Ayacucho. Vamos a tratar de ayudarla, ¿de acuerdo? Y eso va a depender también muchísimo de usted y algunos datos que tenemos acá en nuestro tubo. Le voy a pedir y la voy a ayudar a subirnos acá un ratito, por favor. Deme su manito. Sí, me animo de molestarla. Deme su mano. Despacito, despacito. Un pie a la vez. Mire, un pie a la vez. Eso, despacito. ¿Puede? Ahí estamos. Respire por la nariz. Respire por la nariz. Muy bien. Tranquilita. Eso. Muchas gracias por la fuerza. Vamos a ver. Si usted se siente cómoda, lo vamos a bajar de nuevo. ¿Puede? ¿Puede? Sí, doctor. Sí. Vamos a ver. Venga por acá. Se apoya en mí. Apóyese si gusta en mí. No se preocupe. Y vamos uno por uno. Eso. Muy bien, doña Manuelita. Vamos a ver qué podemos hacer por usted. Pero para estudiar estos datos necesitamos la presencia de un especialista. Y por ello nos acompaña la doctora Ofelia Mendoza, que es reumatóloga de Surcosalud. Bienvenida, Ofelia. Muchísimas gracias, doctora Mendoza. Bienvenida. Mil gracias. Doctora Mendoza, por su especialidad, estoy seguro que estos casos son relativamente frecuentes. Vamos a ir tratando de desgranar algunas cositas que tenemos acá para tratar también de encontrar una solución posible. Esta vez lo hacemos diferente. Vamos a arrancar por el diagnóstico para luego ir llegando a las posibles estructuras técnicas que tuviéramos que tener. Diagnóstico, señores, para todos es fibromialgia. Es una enfermedad nueva, relativamente nueva, descrita y más o menos, ¿no? No es más frecuente en mujeres. Va entre el 6% de la población en general. Síntomas de este dolor. Y vamos a ver. Dolor muscular, rigidez, palpitaciones, fatiga, sensación de frío, alteración del sueño. Claro. La señora Manuela, incluso visitado por el tema de las palpitaciones a cardiólogos, a la alteración del sueño. Sé que ya no tengo un sueño reparador. Son pacientes que se levantan usualmente en la mañana y que sienten no haber descansado, no haber dormido. Es un sueño no reparador, es como lo llamamos. La fatiga, que finalmente termina incapacitándola para cualquier trabajo o labor que ya ha tenido que descontinuar por los dolores. Tenemos momentos del día de mayor dolor o menor dolor y puede estar en relación a las pastillas que pueda estar tomando, seguramente. Lavar la ropa. No puedo, doctor. Subir escaleras. Peor, doctor. Y acá tenemos barrer la casa. Tampoco. Pero usted vive en un cuarto piso, me han dicho. Sí, doctor. Y no tiene ascensor. No, doctor. Entonces, imagina, señora, usted que está en su casa, no poder caminar en sitio plano y tener que subir todos los días cuatro pisos, doliéndole como le duele. Entonces, acá hay un tema que hace que usted se esté quedando en su casa, viviendo un ambiente que de repente está cargado, no solo por el mal humor. Señora, yo la entiendo, porque a cualquier persona que le duele desde el pelo hasta el dedo meñique del pie, tiene que estar de mal humor, ¿no es cierto? O sea, es una cosa que uno va a tener que manejar. Eso pasa con frecuencia, doctora, ¿no? Sí, es un círculo vicioso en realidad, ¿no? Ellos no tienen descanso durante la noche, se levantan con dolor durante la mañana, tienen dificultad para poder hacer cosas en casa. El dolor característicamente puede variar durante el día y con las actividades. Y luego, finalmente, ella con todo esto suma más dolor, más carga emocional, que está muy relacionado a la fibromialgia. Y termina igual, sintiendo mucho más dolor, no pudiendo conseguir sueño, conciliar sueño en la noche. Y vuelve. Es difícil manejar estos casos, doctora, entonces a veces uno puede llegar a decir eso. Pero tenemos acá, en la pantalla, una animación. Despacito, vamos, no hay apuro, señora Manuela, vamos a ir mirando un poquito. A ver. Señor director, adelante. Vamos a ver zonas de dolor, pero como hemos visto, es un dolor generalizado, doctora. En los cuatro cuadrantes del cuerpo, los pacientes refieren dolor. Hay puntos gatillos con los que uno hace el diagnóstico, que son específicamente dolorosos y que nos ayudan en el diagnóstico de la fibromialgia. Rigidez muscular, sensación de opresión muscular, de corrientes, calambres. Hay problemas de concentración, dolores de cabeza frecuentes. Son pacientes que van, pueden asociarse a ansiedad o cuadros depresivos. Perfecto. Vamos a ver nivel del dolor, lo que ella refiere, del 1 al 10. Le preguntamos, señora, ¿cuánto le duele? Y nos contestó así. Adelante, doctora. Eso es típico también, doctora, ¿no es cierto? O sea, porque es como que uno está acostumbrado a aguantar cierto tipo de dolores. Pero el umbral del dolor baja a cero prácticamente. Y cualquier estímulo, así sea frío o calor, desencadena o engatilla un cuadro de dolor. Así es, los incapacita, ¿no? El dolor puede llegar a incapacitarlos totalmente. Por favor, acompáñenos un poquito. Paradita nomás no la vamos a hacer moverse mucho para determinar algunos puntos que son los que, doctora, ¿no es cierto? Nos pueden dar un diagnóstico. A ver, la vamos a parar. Pude costadito, volteese para mí nomás un ratito. Yo me ubico por acá. Y, doctora, un poquito explíquenos cómo hace un reumatólogo para dar un diagnóstico acerca de esta enfermedad. Lo más importante siempre es con la historia clínica. El diagnóstico es basado siempre en los síntomas que la señora nos refiere, que el paciente nos refiere. Y, finalmente, tenemos puntos gatillos o 18 puntos que están repartidos en todo el cuerpo, con los que uno con una presión indicada, al tener positivo 11 de ellos, estamos haciendo el diagnóstico de fibromialgia, ¿no? Tienen que estar presentes 11 y en los cuatro cuadrantes, ¿no? Son unos cuantos. No vamos a hacer más, por supuesto que no. Doctora, más bien yo me voy a poner un poquito por acá, porque digamos, ¿qué le vamos a ofrecer a la señora Manuelita? Que la verdad nos da pena verla sufrir de tal manera, pero estamos seguros que con el apoyo que ustedes le van a brindar, esto tiende a mejorar, va a mejorar, pero para eso también se necesita un poco de fe, se necesita apoyo. ¿Qué hacemos, doctora, con Manuela? Nosotros en CircoSalud nos comprometemos con la señora Manuela a hacerle todas las evaluaciones reumatológicas que requiera, el control del dolor y el apoyo con psicología para que pueda ella poco a poco salir a este cuadro. Hemos hablado también con la familia, es muy importante que ellos nos den soporte y que ayuden a la señora Manuela a tener la paciencia que se necesita para salir a este cuadro. Totalmente de acuerdo, pero no se abandone, siempre hay salida y lo hemos visto muchísimas veces, tenemos que aprovechar para hacer un agradecimiento muy, pero muy especial a Laboratorios Perú Lab, porque nos van a sueder la medicación necesaria para la señora Manuela, seis meses de tratamiento completo, cosa que realmente le va a ayudar muchísimo. Al grito que usted quisiera decir, señora, y puede aprovechar de repente para dirigirse a sus hijos, señora Manuela. Yo entiendo que está en una situación difícil, ellos también, porque es una edad difícil de la vida, pero con apoyo, comprensión, unión familiar, de esto se sale, se lo garantizo. Yo quisiera que a mis hijos que me comprendan este dolor, que siento, ellos no me comprenden, como ellos no están en mi cuerpo, entonces ellos no saben lo que siento, a mi familia, a mi esposo. A veces dicen, mucho me grita, yo me voy, yo me voy a mi tierra, voy a ser de Cajamarca, yo me voy a mi tierra porque mucho me grita, es por mi dolor, mi espina así, muy alterada. De todas maneras, interiorice usted un poquito, compréndalos también a ellos, y trate de manejar las cosas de una manera diferente, con ayuda de todo lo divino que puede haber en la tierra, buena alimentación, y poquito a poco, sin darse cuenta, va a sentirse bien. ¿De acuerdo? Muchas gracias, amigos. Nosotros seguimos con más aquí en respecto. Gracias, doctora Mendonça, muy amable. Lo agradezco, doctor, que Dios me bendiga. Gracias, doctora Mendonça, muy amable.